Bueno, a ver, realmente en las últimas horas surgió una denuncia directamente impactante a nivel internacional. Proviene, evidentemente, de un país de la importancia de México. La gran pregunta que nos estamos haciendo todos en estas horas, ¿no? ¿Cómo es que el presidente mexicano, López Obrador AMLO, utilizó realmente una impresionante cantidad de dineros, millones y millones de pesos mexicanos, de manera indebida, para financiar indebidamente también parte de lo que fue la campaña política en la República Argentina? Un tema que está explotando en las redes sociales, seguramente en las próximas horas. A ver, esto es justamente derivado desde un país a otro, desde México a la Argentina, respaldando a Sergio Massa. Se sabe que AMLO habría enviado a su propio hijo, a José Ramón López, que, bueno, ya viene siendo involucrado en varios hechos escandalosos en México, y un equipo también de asesores para orientar la campaña electoral de Sergio Massa en la Argentina. Ese dinero, dicen, estaba destinado al proyecto o al programa Jóvenes Construyendo el Futuro en México. Esto lo acaba de denunciar la contraduría mexicana, y, bueno, porque se sabe que esos millones de pesos, 270 millones de pesos mexicanos, desaparecieron mágicamente, como sacando de la galera un conejo, 270 millones de pesos mexicanos desaparecieron. ¿Destinados a dónde? Lamentablemente a la República Argentina. AMLO, como ustedes saben, apoya el populismo en toda América Latina, y deberá en algún momento, evidentemente, aclarar esta grave maniobra que ha cometido. Esta denuncia que genera la propia contraduría mexicana, realmente está impactando tremendamente en estas horas. ¿Otra metida de mano del presidente mexicano? ¿Qué pregunta, no? Bueno, la cuestión es que varios mandatarios latinoamericanos populistas, ustedes saben, están hoy aterrados por la reacción y también por la actitud electoral de sus ciudadanos. Se les viene la noche, parece, a muchos. Bueno, ¿qué pensarán también, habría que preguntarse, los ciudadanos mexicanos, que su propio presidente, Martínez Obrador, de alguna manera haya financiado con dineros públicos quitados a sus propios compatriotas para financiar a dirigentes políticos de otros países? Bueno, hay que dejar claramente que los pueblos decidan y el soberano cada día está claramente más consciente de ello. ¿Por qué? Porque específicamente se cansó de la tremenda corruptela y manipulación continua a la que son sometidos. Seguimos aquí en Galactica Internacional.